¡Suscríbete al canal! 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 Ya tengo el regalo para mi prima que está embarazada y como no sabemos si es niño o niña, al final me voy a llevar esto. Al final me he decantado de todo lo que he visto por el último iPad que es para mi hermano y yo creo que cuando lo vea va a flipar. Bueno, pues al final he escogido este chaleco de slam que para mi padre, que a ver si se anima a venir conmigo a pasear al perro unos días. Bueno, me voy a llevar esta vajilla y esta manta para mi hermana gemela que estaba de mudanza en Alemania. ¡Os deseamos un feliz 2016! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!